¿Qué es el derecho a proteger? Quizá un mayor respeto y conciencia de que la ciudad es nuestro espacio, es la prolongación de nuestra casa, por tanto debemos cuidarlo, usarlo, mimarlo y tener la conciencia a los ciudadanos de que es nuestro, por tanto un respeto y un uso colectivo. ¿Qué es el derecho a proteger? Quitaría los coches, los coches realmente son un elemento que se podría quedar fuera de la ciudad para viajes, pero la ciudad tendría que ser única y exclusivamente para los peatones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!